Aunque no pueda tengo la curiosidad Aunque no pretendo quedarme me da un poco de ansiedad Y es que en la vida todo se puede, este bien o este mal Pero podré vivir con la culpa de que al menos una vez más Te volví a probar, tu boca no pierde el sabor a caramelo Nos dejamos llevar, tú eres mi bandolera y yo soy tu bandolero Te volví a probar, tu boca no pierde el sabor a caramelo Nos dejamos llevar, tú eres mi bandolera y yo soy tu bandolero Esa boquita tan dulce, sabor a caramelo Ella es un ángel, pero si la tienda es caliente y fuego siempre en alta No necesita vuelo, a nadie le cuenta como es que la console Y es muy atractiva, prende de la sativa, siempre provocativa Soltera vive la vida, entra de baña que se ve bien explosiva Todos los domingos por con todas las conviadidas Dale, ven, ven, mátame, dice dale, baby, maltrátame Si quiere ir de viaje, solo déjame saber Si te enamoras, yo nada voy a perder Ya tú eres mía, dale, dale, ven, ven, mátame Dice dale, baby, maltrátame Si quiere ir de viaje, solo déjame saber Si te enamoras, yo nada voy a perder Te volví a probar, tu boca no pierde el sabor a caramelo Nos dejamos llevar, tú eres mi bandolera y yo soy tu bandolero Te volví a probar, tu boca no pierde el sabor a caramelo Nos dejamos llevar, tú eres mi bandolera y yo soy tu bandolero Siempre seré tu bandolero Te juro que de todo esto amor va primero No tienes que preocuparte por lo que quiero Siempre yo voy a estar por si es tu miedo Mi amor me complace, me mata siempre que me lo hace Hay pales que me tiran, pero en flor de esta clase Tu madre y tu peces robaron todas las bases Estás tan dura que como ella cada cien años le hacen Dale, ven, mátame, dice dale, baby, maltrátame Si quieres ir de viaje, solo déjame saber Si te enamoras, yo nada voy a perder Ya tú eres mía, dale, dale, ven, ven, mátame Dice dale, baby, maltrátame Si quieres ir de viaje, solo déjame saber Si te enamoras, yo nada voy a perder Te volví a probar, tu boca no pierde el sabor a caramelo Nos dejamos llevar, tú eres mi bandolera y yo soy tu bandolero Te volví a probar, tu boca no pierde el sabor a caramelo Nos dejamos llevar, tú eres mi bandolera y yo soy tu bandolero Finesito claro, Ozuna Y dime lo voy a dar Dinero Yasu High El Kimiko Daini